Ya estamos con nosotros justamente con el invitado de esta noche, nos vemos al señor Javier Basurto, él es el instructor de las artes marciales del programa para este domingo, un evento aquí en Machal y queremos conocer un poquito en qué consiste la organización. Primero vamos por parte, vamos desde el inicio. Don Javier, un saludo, gracias por estar acá con nosotros. Conocer un poquito de dónde nace este apasionante por el deporte de las artes marciales mixtas, ¿no? Bienvenido. Buenas noches a toda la gente que nos está viendo ahora. Las artes marciales mixtas han dado un plus actualmente en el Ecuador. Estamos trabajando duro para fomentar las artes marciales con un propósito fijo de avanzar como deportista y como organización al mismo tiempo. Ya, muy bien. Aquí en Machal se está haciendo un evento para el día domingo. ¿En qué consiste? ¿Cuántos combates han programado? ¿Cómo está la organización? Este domingo 27 tenemos programados 12 combates. Son total 24 peleadores. Vienen de todo el país, incluso un extranjero que es Luis Cuenca, que es venezolano. Perfecto. Hay mucha expectativa por este evento. ¿En dónde se va a realizar y lo hará? El evento se realizará en el Coliseo Walter Sacco. Es el 27. Bueno, este domingo 27. A las 19 horas en punto empezamos con o sin público, como lo he venido repitiendo varias veces. ¿Ya se han hecho otro tipo de estos eventos acá en Machal o en la primera vez? Aquí en Machal se han llevado a cabo algunos eventos buenos, malos. Algunos que una buena organización, otros de pronto no se han esmerado mucho por llegar a una organización seria. Pero lo importante es que se han venido dando y la gente ya tiene cultura aquí en Machal sobre lo que son las MMA. Y estamos trabajando ahora para darle un plus con este evento que viene haciendo su registro en Sherdog. Vamos, nos estamos yendo con una ventaja bien grande referente a los otros eventos. Es un trabajo, un arduo trabajo que venimos haciendo con la organización. ¿Los luchadores de dónde nomás vienen? ¿Las imágenes que están viendo ahí en la pantalla son combates que se han dado también acá en el país? Claro. La pelea estelar son dos team que, bueno, hay una cierta rivalidad que es Mario Navarrete con Ion Tyler. Que han venido con una pelea pactada pero que no se ha dado. Entonces es la oportunidad ahora. Vienen a darlo todo. Vienen supuestamente a llegarse el premio de la pelea de la noche. Esperemos que sea un gran espectáculo. Vienen peleadores de Santo Domingo, del Oriente, de Guayaquil, de aquí Machal. Incluso damos espacio a los nuevos valores, a los nuevos talentos para que ellos procedan después al futuro. ¿Y aquí de Machal, cuáles serán los talentos que estén en estas competencias? Bueno, en una de las peleas estelares estará Álvaro Bacacela, que es de Ponchao. Y estará Brian Guarnizo, que es el team Basurto Fighter de Machal. ¿Va a ser así un tipo con mallas cerrados, todo para que los luchadores estén encerrados ahí? Claro, en este evento traemos una jaula profesional, un octágono profesional con medidas oficiales, con tarimas oficiales, lusos oficiales, para que el evento sea oficial. Porque eso nos piden la Comisión de Registros Internacionales de Lucha. Es decir, todo completamente organizado. ¿Esto comienza el domingo a las 7 de la noche en el Walter Saco? 7 de la noche empezamos este domingo en el Walter Saco, con o sin público. Es decir, la organización está a pedir el Boca. ¿Se va a premiar? ¿Cómo se va a hacer a los ganadores? Los ganadores vienen, bueno, todo peleador viene por una remuneración económica. Se le viene pagando té, comida, hospedaje. Bueno, es un día antes de la pelea. Trabajamos, o sea, todo peleador de MMA trabaja de esta manera, ¿no? Entonces, también tenemos premio a la mejor sumisión de la noche, al mejor cabo de la noche y a la mejor pelea de la noche. Perfecto. ¿Podemos decir de pronto el costo de las estradas? No sé si de pronto la gente nos pega una llamadita, nos da a conocer alguna expectativa para el evento que hay va a ser el domingo, si hay algunos aficionados a esta disciplina deportiva que acá se practica mucho también, ¿no? Claro. Aquí hay varias escuelas muy buenas. Está Ponchao, está Stringfigny, está Stryker Machala, Basurto Fighter que es la mía, Alianza y Machala que no tiene peleadores MMA a nivel de competencia actualmente, pero esperemos que un futuro tenga y tengamos una acogida también de parte de ellos, ¿no? El costo de las entradas, obviamente los televidentes van a estar preguntándose cómo va a ser para entrar, cómo se va a estar dividido algunas localidades. Claro. Actualmente tenemos puntos de venta donde pueden adquirir las entradas. Está Audiosport, está Chinocan, está Conectados Machala, Magic Cell, el patrón en la Ciudad de Las Brisas, el costo de las entradas tiene 6 dólares general, 12 big y 20 super big. No es muy caro, 6 dólares entonces la general y 20 la super big que pueden ver en acción a sus deportistas favoritos en la lucha de la MMA que serán de artes marciales mixtas en Machala. Entonces la invitación para que estén todos en este evento, ¿nosía que esta es la segunda o tercera ocasión que se hacía aquí en Machala este evento? Mi edición es la primera. Es la primera edición del EFC que viene con todo. Venimos a impulsar este deporte, a llevar la MMA para grandes cosas. Sí se han venido registrando otros eventos anteriores que le han dado un plus también. O sea, ya han hecho saber a la gente que existe en la MMA dentro de la ciudad de Machala. Como todo deporte de contacto hay sus riesgos y sus peligros. ¿Ha tomado las precauciones de pronto para que esté algún paramédico o ambulancia en caso de que la situación lo amerita? Ojalá que no sea así. Claro, obviamente hemos tenido todas las facilidades tanto del municipio, la prefectura para darnos cobertura en esto con ambulancias, paramédicos e incluso el cuerpo bombero, el EQ911 nos están dando una buena apertura. ¿Tienen el aval de alguna entidad de rectora de estas actividades deportivas? Bueno, nosotros nos estamos rigiendo bajo una franquicia que estamos haciendo dentro de la MMA que posiblemente estamos en el registro internacional como un club de peleadores Ecuador, que la sigla es el EFC o Ecuador Fighters Club. Los deportistas ahí van a ser calificados y por supuesto de acuerdo al puntaje, alguna situación que vayan manteniendo. Claro, los jueces van a calificar las peleas por agresión, por control de octágono, por golpeo, mejor control del oponente, control de octágono, todas esas cosas se califican dentro de una pelea de MMA. Perfecto, entonces esta será la primera y última o de pronto hay otros próximos eventos que se van a realizar en Machala. Tenemos un proyecto, empezamos ahora con el primero, el proyecto amateur porque todo evento profesional tiene que tener un proyecto amateur donde va calificando los nuevos valores que se vienen para las siguientes ediciones. Y la siguiente edición va a ser en marzo, aquí mismo en Machala estamos trabajando también con alguien interesado, un empresario interesado para hacer una edición en Santa Rosa próximamente creo que va a ser a la altura del mes de febrero o a finales de enero. Perfecto, entonces la invitación para que lleguen, ¿pueden comprar incluso el mismo día en el local del Walter Saco también los que de pronto los aficionados lleguen el mismo día a las competencias? Claro, las entradas estarán a la venta ese mismo día, también en las instalaciones del Walter Saco en boletería, pagan los niños, reiteramos los niños, todos los niños pagarían solo la mitad del boleto en caso que vayan a decir no, no va a llevar a mi hijo porque me toca comprar un boleto entero. No, los niños pagan por lo general medio boleto a partir de 5 años hasta los 12 años. Perfecto, listo, entonces estuvo con nosotros Javier Basurto, él es el instructor de artes marciales organizando un evento aquí en Machala para el próximo domingo 27 en el Coliseo Walter Saco a las 7 de la noche. Esperemos que tenga la acogida y por supuesto también la expectativa de los amantes a este deporte.